Pudimos intercambiar ideas con respecto a la necesidad de que Santa Fe cuente con su ley de educación. Sabemos que después de muchos años de trabajo y habiendo tenido la participación que ni más ni menos que de un millón de santafesinos, tenemos media sanción de la ley de educación que hoy está en tratamiento en el Senado y nos parece importante dar todos los pasos suficientes para que esa media sanción se convierta en ley definitiva. ¿Y por qué? Los números que arrojó hoy la Ministra fueron más que contundentes. El crecimiento en la matrícula en los distintos niveles educativos en la provincia de Santa Fe, la inversión en obra pública, la importancia de avanzar en la obligatoriedad en la sala de tres, garantizar el presupuesto en materia educativa, son algunos de los puntos que hay que sostener, hay que crecer en Santa Fe y para eso la importancia de la ley, por eso un consenso de todos los legisladores presentes, de poder seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para que contemos con la ley de educación en la provincia. Yo he tenido diálogo personal con los senadores reflexionando siempre sobre este tema, ¿no? Hemos avanzado como nunca en la historia en Santa Fe, una ley que tiene 70 años de demora en la provincia, somos la única provincia que no tiene su ley de educación y que con una aprobación por unanimidad en diputados, o sea, todos los bloques políticos, todo el arco trabajando muy fuertemente para lograr esta ley, bueno, queremos que el Senado también con todos los aportes que pueden hacer y que sabemos que lo han estado debatiendo, pueda finalmente dar este paso tan trascendente que es lograr la ley de educación Santa Fe. ¿Cuál es la principal traba? ¿Qué es lo que le manifestaron los senadores? Nosotros entendemos que es voluntad política, que realmente hay que dar este paso clave, hay que analizar la trascendencia de una ley de estas características y que finalmente necesitamos que los senadores desarrollen esta posibilidad de que tengamos la ley.